de la ciudad 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 de la personal médico, más no con el equipo para poder realizar diversas cirugías que tengan que ver con cesáreas. Asimismo, únicamente se atienden partos naturales. Entonces, dicen que la infraestructura está en completas condiciones, sin embargo, no hay equipo médico para poder dar esa atención. Entonces, Salud también ha mencionado que por esta razón es que muchos de los centros, hablamos del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt, se colapsan de personas. Entonces, se están haciendo las diferentes gestiones para poder solventar tanto temas de infraestructura como temas de equipo, pero siempre se requiere del presupuesto idóneo para poder trabajar en esto. Ya el viceministro de Atención Primaria, entonces, José Camey ha señalado que se hará una evaluación integral para poder identificar cuáles son esos lugares más necesitados y poder brindarle a la población guatemalteca el servicio de salud que se merecen. Esta es la información. Regreso al estudio principal. Kelly Orantes, agradecemos el detalle que nos compartes esta noche y es que ya se suman varias denuncias, por supuesto, identificadas por los ciudadanos en distintos centros de salud. En torno a esto, entonces, las autoridades ya se han pronunciado.